¿Cuándo se te cayó un diente? ¡Niños de ahora! ¡Mamá! ¡Casi me matas de un susto! ¡Ví a San Pedro! ¿Qué quieres? ¡Se me está cayendo un diente! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No te vas a morir, estúpido! ¡Sólo es un diente! ¡Niños de... ¡Mamá, se me está cayendo un diente! ¿Ya sabes qué hacer? ¡Claro que sí, mijo! ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya salió? ¡Todavía no! ¡Mira, hijo! ¡Ya salió! ¡Gracias!